Hoy, aproximadamente al mediodía, se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Zamora, en la vía que conduce hacia el Parque Nacional Pudocarpus. El fiscal de turno, Luis Gordillo, informó que presuntamente el accidente fue por pérdida de pieza, lo cual ocasionó que el automotor caiga hasta la calle que se encuentra junto al río Bombuscaro. Es un accidente de tránsito, por las características que presenta el hecho en sí, en cuyo lugar se pudo verificar con la presencia de la Policía Nacional, especialmente de los miembros del Servicio de Investigación de Ciencias de Tránsito, del CIAT. Se verificó que un vehículo marca Suzuki, color rojo, se había precipitado, lo que se suele denominar como pérdida de pista. Se había precipitado, se había salido de la carretera con dirección al río Bombuscaro. Según el Sistema Integral de Seguridad ECU 911 Loja, el accidente deja a una menor de edad fallecida y tres adultos gravemente heridos. Las tres mujeres se encuentran hospitalizadas en el Hospital Provincial, Julio Dugner, dijo Gordillo. En el que habían estado viajando cuatro ocupantes, tres personas adultas, mujeres y una niñita de un mes y días de nacida. Las tres personas adultas, tres señoras, han resultado con graves lesiones, por lo que fueron ingresadas al hospital de esta ciudad de Zamora para que reciban atención médica. Y posiblemente sean trasladadas a una casa de salud de Loja por la gravedad de las lesiones. En cuanto a la niñita, a la menor, a la que me refiero de un mes y días de nacida, es de lamentar su fallecimiento, posiblemente como consecuencia de este accidente de tránsito. Finalmente, el fiscal de turno dijo que la Fiscalía de Zamora, Chinchipe, se encargará de realizar las investigaciones correspondientes. La Fiscalía, como es conocido por ustedes, iniciará las investigaciones posiblemente, posiblemente de haber lugar, se podría iniciar una instrucción fiscal si es que se logra establecer la persona que ha estado conduciendo el vehículo. Ya que en vista de la gravedad de las lesiones, la persona que se presume conducía el vehículo se encuentra en estado de inconsciencia. Y por la gravedad de las heridas de las otras personas, no se ha logrado recaudar más datos sobre el conductor o la persona que conducía este automotor. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.